Bueno, mi querida Rita, un tema que creo que puede ser, déjenme quitar ahorita los comentarios porque la gente se le olvidó un poco las noticias y nos metamos en otro mundo a esta hora de la mañana. Rita Ramírez, para quienes no la conocen, es consejera empresarial, consejera, coach, como lo quieran llamar, pero es además que de una manera muy especial, siempre intenta ayudar a muchos otros a crecer desde todo punto de vista, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y bueno, sí, Rita, a veces necesitamos como que palabras de ánimo, de apoyo, palabras que nos ayuden a eso, a crecer. Y yo sé que tú tienes hoy unas palabras mágicas. Sí. Cuéntamelo. Mira, te voy a contar lo que sucedió para que tú veas cómo tus seguidores son fantásticos. Yo en el vuelo de este último viaje a Cartagena, yo puse esta fotografía de este librito, ¿verdad? ¿Qué se llama? Se llama Exactly What You Say, The Magic Words for Influence and Impact. O sea, exactamente las palabras mágicas. Las palabras, ¿qué dices? Exactamente lo que debemos decir, palabras mágicas que te ayudan a impactar. Y cuando yo puse esto, que fue mi lectura de ese viaje, porque es un librito bien chévere, bien rápido, yo escuché al autor en una conferencia y este libro me lo autograficó él. Este, tus seguidores, varios de tus seguidores me dijeron, ese es el tema el lunes, que lo tocáramos en el lunes, y a petición de ellos estamos hablando de esto. Sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y me encanta porque cuando yo estuve con él en la conferencia, él decía que las palabras mágicas, lo único que hacen, Sergio, es que son como detonadores que accionan algo en tu subconsciente, que al final, Cabo, es el que toma las decisiones, porque ahí está la partecita emocional. Él también dice ahí, cómo tomamos decisiones nosotros, emocionalmente o por la lógica. Y él dice que es una combinación de dos cosas, pero que lo que hace como la patadita inicial es el componente emocional. Tú tienes que sentir algo para tú tomar la decisión. Entonces dice que cuando estamos conscientes de que le hablamos al subconsciente, ¿verdad? De esa persona que es la que va a tomar la decisión, hay palabras mágicas que detonan y ayudan a la toma de decisión. Entonces, por eso yo decía ayer, cuando usted tiene clientes, cuando usted está en una conversación con su empleador, cuando usted quiere estimular a su colaborador, o necesariamente quieres conseguir algo, porque él también habla de la conversación contigo mismo y cómo tú activas. Nosotros, el subconsciente, Sergio, es como un disco duro de una computadora. Él ya tiene cosas almacenadas ahí. Y muchas de las cosas que tenemos almacenadas ahí son experiencias que hemos vivido antes. Si yo te dijera a ti, Sergio, Sergio, vamos a estar un fin de semana en un hotel en Orlando, pero tenemos que asistir a una charla de hora y media para la venta del resort. ¿Qué me vas a decir? Que... ¡Qué fastidio! ¡Exactamente! Conozco esas charlas, conozco esas charlas. ¡Exactamente! Fíjate, exactamente. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? No, Rita, qué fastidio. Yo no voy a ir ahí. Yo he estado en esas charlas. Ya, yo me la conozco, sí. ¡Exacto! Porque tu mente ha vivido esa experiencia, tanto. Y ya hizo, antes, ya hizo un rechazo de eso. Sí, fíjate que cuando me empezaste a hablar, dije, oye, mero, está bien. Pero cuando me dijiste lo de la charla, ¡no! Exactamente. Cuando nuestro subconsciente dice, no, mi amor, ya yo he pasado por ahí, son horas y media, son tres horas, y yo no te dejan parar de ahí, te dan la semana, pero después no les gusta que no compraste nada. Eso ya está en nuestra mente, eso te va a inducir a una respuesta para ti ya, porque está condicionada. Entonces, la estrategia tiene que cambiar. Y cuando nosotros entendemos eso, él nos da diez, bueno, nos da muchas, muchos ejemplos, pero hoy aquí vamos a hablar de cinco o seis, para que las pongamos en práctica, porque son cambios tontos, serios. Este libro fue bestseller, está traducido no sé a cuántos idiomas, es súper rápido de leer, y cuando él, yo estaba en la conferencia que después me dio el libro y luego lo leí, yo decía, ¡guau! Son cosas tan sencillas. Mira, te voy a dar la primera que él pone. Cuando yo estoy en una conversación contigo y quiero que tú te intereses por algo, yo debo comenzar diciéndote, mira, Sergio, estoy seguro, no estoy seguro si esto es para ti, pero te lo voy a comentar. Inmediatamente el cerebro dice, ya va, pero porque ella dice que esto no es para mí, ahora yo quiero escuchar de qué se trata. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos, no estoy seguro si esto es para ti, pero de todas maneras te lo comento, no te estoy obligando a nada, ya te dije que no estaba seguro, entonces tú me prestas más atención, pero además estoy trabajando... Claro, inmediatamente uno se siente como, ¿cómo que no está seguro si es para mí? No, déjame escucharlo, yo quiero escucharlo, tú no decides. Entonces tú abres una puerta que a lo mejor estaba cerrada, y yo te digo, yo quisiera comentarte de algo, yo vendo seguro, ya tú ahí, esto me va a vender algo, y tú te predispones. Y fíjate, como ahorita todos sufrimos de FOMO, que en español es tapa, porque es de temor a perderte de algo, Fear of Missing Out. Todos estamos en eso. Ya va, ¿cómo que esto no es para mí? Yo quiero prestar atención, tú no decides lo que es para mí o no es para mí, pero tú sutilmente y respetuosamente le dijiste, no estoy seguro que esto es para ti, pero, y luego él explica el significado de cada vez que nosotros introducimos pero. Tú estás en una reunión con tu jefe, y tu jefe te dice, mira, tú eres chévere, atiendes bien el teléfono, eres súper eficiente, pero, ¿qué te acuerdas tú en esa conversación? Y eso hace que toda la atención de esa persona, que tú quieres que logre tomar una decisión, o por lo menos interese en ti, se conecte después de ese pero. Primero le dijiste, creo que no es para ti, esto no es obligado, no te voy a vender nada, pero te voy a comentar algo, y yo ahí me quedo. Y eso es lo que hace el subconsciente. Empieza, acuérdate que también el subconsciente es de si no, si no, él no se va a armar un rollo, él hace esas respuestas automáticas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Otra recomendación que él hace, que me encanta, es que tú también puedes comenzar una conversación diciéndole a la persona, Sergio, mira, tú eres de mente abierta. ¿Qué crees tú que uno dice cuando a uno le comienzan a decir, tú eres de mente abierta? Sí. Exacto, inmediatamente tú no quieres ser clasificado o calificado como de mente cerrada. Claro. Tú dices, ok, existe una posibilidad siempre que la gente te preste atención porque ellos quieren que tú lo identifiques. Open mind. O sea, yo estoy abierto a lo que me vas a decir. O sea, no te preocupes, yo quiero escuchar. Ah, bueno, porque esto no es para todo el mundo, entonces tú no eres todo el mundo, tú eres especial. Tú eres esa persona que quiere lograr cosas, ¿verdad? La otra que a mí me encanta que él usa es esta, Sergio. Imagínate, Sergio, cuando viajemos a la Toscana. ¿Tú te has imaginado alguna vez en la Toscana? Y tú dices, wow, sí, he visto fotos. ¿Sabes qué hace la mente? Como ella tiene un recuerdo y tiene reservas ahí, ella trabaja esa imaginación de verse en la Toscana. Y te veo paseando y te veo comiendo, imagínate que puedes estar ahí con un grupo de personas, etcétera, etcétera. Mira, la recomendación que él hace es que nosotros tomamos las decisiones dos veces, Sergio. Una está en la imaginación, chicas, hasta globitos me están mandando que bello. Uno es en la imaginación, Sergio, y otro es en la actual decisión. Es decir, cuando tú vas a comprar una casa, tú te imaginaste esa casa. ¿Cuántas veces uno se imagina cómo va a ser su casa? ¿Cómo es la cocina que uno quiere? Cuando vas a tomar la decisión, es la segunda vez que te paseaste mentalmente o tu cerebro por ese espacio. Entonces, cuando yo te disparo y te digo, imagínate cuando tú vivas en esa casa, imagínate en seis meses cuando no tengas deudas, porque yo te estoy asesorando para que estés libre de deudas. Imagínate conduciendo este carro y así, se hallaba la mente y la otro, el otro conector de esa conversación es cómo te sentirías y acuérdate que el ser humano no toma tanto la decisión porque quiera lograr algo como evitar algo. Es decir, tú quieres evitar sentirte mal si no vas a la Toscana, por ejemplo, o tú quieres evitarte sentirte mal porque andas en un carro que no te representa. Entonces, dos disparadores. Imagínate viviendo acá, imagínate con este trabajo, imagínate con estos beneficios, imagínate con este seguro de salud que te va a proteger, lo puedes usar donde quiera que estés. ¿Qué te estás imaginando tú? Seguridad, prosperidad, estabilidad, cumplimiento de algo que te va a hacer sentir bien. Y luego haces el conector ¿cómo te sentirías si tuvieras esto? ¿Cómo te sentirías si yo te pongo a viajar en primera clase cuando estamos con operadores turísticos que te dicen te voy a hacer? Te imaginas si puedes viajar en primera clase y no tienes que hacer la fila. Y tú dices, wow, sí, me imagino ya vestida con la maleta. Claro. Tú sabes. Entonces, no nos olvidemos siempre de que la venta o la presentación de un proyecto o en una entrevista usa las palabras que le abran al subconsciente de la persona que te está escuchando. Y como te digo... Ahora, estas palabras, disculpa que te interrumpa, Rita, son palabras, como bien decías, mágicas que debemos incluir en nuestro día a día cuando hacemos, tenemos algún tipo de servicio o en cualquier área, no sé. En cualquier área, porque mira, nosotros logramos lo que logramos a través de una buena comunicación y conversación. Entonces, si usamos las palabras correctas en el momento correcto, eso es lo que él dice, exactly what to say, o sea, exactamente qué debo decir. Y fíjate, dicen, hay un error que cometemos frecuentemente. Yo sé que eso lo sabes tú porque tú eres comunicador y además das un entrenamiento de eso. Es que nosotros no nos preparamos para este tipo de conversaciones. Y él dice, saber lo que vas a decir no es exactamente cuando estás frente a la persona. Si yo voy a tener una reunión de negocio, muchos de los que están aquí son emprendedores, empresarios, profesionales, tienes que prepararte para eso. Paseate por los escenarios, ensaya un poquito, anota dónde te vas a enfocar. Igualito, tú vas a una entrevista de trabajo. ¿Qué es la entrevista de trabajo, serio? Es venderte a ti mismo. Mira, a mí me pasa con mucha frecuencia cuando yo le pregunto a los candidatos, cuéntame por qué debo elegirte a ti. Ahí hay un poquito de incomodidad porque es la estrategia de la venta de ellos. Ahí es que se tienen que poner creativos. Pero no me digas, bueno, me debes contratar a mí porque yo ando buscando un trabajo a tiempo completo. Eso no me da valor a mí. Dale valor a la compañía. Bueno, imagínate que tú tuvieras aquí, fíjate, si usaran esta palabra, imagínate que tú tuvieras aquí un colaborador que tuviera mis destrezas. Soy muy eficiente en Excel, en Microsoft, en Office, hablo dos idiomas. Yo me empiezo a imaginar un colaborador en mi equipo de trabajo con esa empresa. Entonces, son bien sencillas, son palabras como él llama, mágicas, que activan un interés en ese interlocutor, en esa persona a la que yo estoy hablando y le quiero vender algo. Otra de las que a mí me encanta es que nosotros generalmente decimos ¿tienes alguna pregunta al respecto? Y él dice sustitúyela por ¿tienes una pregunta para mí? Cuando tú haces eso, yo personalicé esta conversación y ya no es al respecto que es el interés de lo que tú quieres. No es el tema. Exactamente. Exactamente. Es que tienes una pregunta para mí, ya es personal, yo no me estoy vendiendo, te estoy vendiendo algo, no me estoy vendiendo yo. Pero cuando te digo hazme una pregunta a mí, tienes alguna pregunta para mí, tú dices wow, esto se puso como más de confianza. exactamente y le puedo hacer a ella una pregunta. Tú comprarías esto, por ejemplo, tú has estado en Toscane. Todas esas cosas funcionan de maravilla. Lo otro es que nosotros tenemos pocos minutos para el aspecto de atención de ese cliente, de ese entrevistador, de ese empleador, de ese colaborador. Y nosotros debemos reducir las opciones. Entonces, mira, uno dice, tienes tres opciones que a mí me parecen positivas. Tú tienes alguna preferencia entre estas tres opciones que te planteé. Fíjate, estoy dejando la decisión en manos de él. Yo no le estoy diciendo coge la A, coge la B, coge la C, no. La estoy dejando en manos de él, la que te sientas más cómoda. Pero te di tres, no te di diez. Entonces, cuando nosotros vamos estructurando esas pequeñas acciones, por eso yo decía ayer, no es nada que no sepamos, es solo cambiar, quito una y pongo otra, quito una y pongo otra. Son como palabras claves, quizás, ¿no? Sí, como él las llama, palabras mágicas. Y déjame decirte, son montones. Y mira, esto es súper sencillo. Y de practicar, serio, extremadamente fácil. Mira, Rita, aquí alguien te pregunta. Me pareció interesante a ver cómo podemos manejar esto. Bueno, han preguntado muchísimo el nombre del libro, ya lo vamos a decir de nuevo, que es ahí, ya va, pero es un ratito, ya va. Pero que te preguntan algo y me parece bien interesante. ¿Cuál sería una manera, dice él, sutil, yo le agregaría, inteligente, de pedir un aumento salarial? Está muy bueno eso. Fíjate tú, mi recomendación para todos aquellos que están en esa búsqueda, que es normal, todo el mundo trae esto. Es que fíjate, cuando tú vas a esa entrevista o a esa reunión donde tú quieres sugerir un aumento salarial, tú le enseñas a esa persona el valor que ha tenido tu trabajo en esa empresa. Correcto. Por ejemplo, si tú dices, mira, yo quería revisar contigo los resultados de este trimestre y los resultados de este trimestre son ABC, número, impacto, ahorramos tanto, crecimos en tanto, reducimos, tú sabes, el gasto de papel. muestra que tu desempeño ha sido óptimo. Y la otra, ahora vamos a no, tú has considerado, fíjate, tú estás poniendo eso en manos de ellos, ¿verdad? No es que tú lo estás solicitando. Tú has considerado o la empresa tiene en mente alguna promoción, algún ajuste salarial para este año, porque, no sé, yo sé que a ti te ha pasado, fíjate, tú debes ser como yo, ahí me conecto con ella, que te has dado cuenta que todo está, cuesta el doble. Entonces, tú ahí, estás pidiendo aumento, ¿no? ¿verdad? Estás diciéndole, ustedes han considerado, ustedes han evaluado, tú debes ser como yo, porque tú tienes una niña, la guardería aumentó, aumentó la leche, todo, y le dejas en la mesa que ella te informe si hay un, algo para ti. Ok. O hay un proyecto, ¿verdad? Y lo dejas, porque eso de sentarse, a mí me ha pasado, gente que me dice, mira, yo necesito que me aumenten por lo menos 200, lo que sea, porque me aumentó la guardería. Ese no es el problema del empleador. El empleador quiere que tú generes valor. El empleador quiere que tú le digas cuál fue ese valor. Y de esa manera, y les digo, yo siempre recomiendo que los empleados hagan estas conversaciones, porque muchas veces nos volvemos un número más en la empresa, y la empresa debe, de alguna manera, sentir la, como poner el estetocopio de qué es lo que está pasando con sus colaboradores, cuáles son sus expectativas, cómo se sienten, desde el punto de vista, remunerados, valorados, beneficios, cualquier cosa. También pueden, esa conversación, decir, hay algún beneficio, ustedes están pensando, a lo mejor, en dar algún beneficio, alguna bonificación, no sé, qué están pensando. Pero esa sería una manera muy, muy estratégica y de valor para solicitar. Claro, claro. Bueno, ahí preguntan el nombre del libro nuevamente, Rita, por favor. Las palabras exactas para saber lo que vas a decir, The Magic Words está en varios idiomas y el autor es Phil, con P-H-I-L, M. Jones, J-O-N-E-S. Phil M. Jones, ok. Déjame buscar a ver si consigo, si veo, bastante joven, por cierto, doctor. Sí, es súper joven, estar en una conferencia con él, es chéverísimo, porque es bien, bien didáctico, y ¿sabes lo que él dijo? Él lleva una estadística de cuando tú compras un libro, nunca lo terminas. Y él dijo, mi libro va a ser pequeño, fácil, y la gente no va a poder desprenderse de él, y lo va a rayar, y va a notar. Y eso, por eso lo hizo, sí, eso. Yo estoy viendo en Amazon, por eso lo busqué para que lo vean, incluso es un audiolibro también. Exactly what to say. Exactamente qué decir, no sé si está en español, me imagino que sí, tú me dices que sí. Sí, está en muchos idiomas. Ok, entonces, bueno, posiblemente, bueno, vamos a ver si la consigo en español para ver si, cómo le llaman en español. repíteme el nombre del autor. Phil, 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 James Jones. Bueno, Rita, mientras yo voy buscando aquí, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen aquí de lo que hemos hablado para que la gente se vaya con, con, con esto. La última, la última que conecta buenísimo es, yo me imagino que tú eres como yo, que no me gusta hacer filas, que no me gusta, este, perder tiempo no quiero perder más de una hora cuando compro un carro, yo me imagino que tú eres, cuando yo uso la palabra, tú eres como yo y empiezo a resaltar características, esa es como una de las conexiones ya final, yo me, me identifico contigo, sé tus dolores, tus necesidades, tus problemas y yo estoy aquí para resolverlo. Así es. Entonces, mira, en español se llama, discúlpame que lo conseguí en español, palabras que venden, bueno, lo van a ver al revés aquí, pero palabras que venden se llama en español de Phil M. Jones, palabras que venden en español, yo creo que la mujer es en español. Entonces, bueno, recuerden para hacer mi resumen, un resumen como para, para, para que nos vayamos. Recuerden siempre que le hablamos al subconsciente, no solo nuestro, sino de las personas, el subconsciente es una parte del cerebro que en muchas, la mayoría del tiempo, Sergio, trabajen automático, este, por ejemplo, ustedes dirán, nosotros nos acostamos a dormir, ¿cómo respiramos? ¿Verdad? ¿Quién le está dando ese comando? El subconsciente. Entonces, fíjense, el subconsciente, ahí es donde se toman las decisiones y él tiene un componente emocional importante. Entonces, y también una reserva de experiencias, vivencia. Entonces, en esas conversaciones tú identificas más o menos si a la persona le gusta con estas palabras mágicas, inclusive en el libro es fabuloso, Sergio, porque él pone cuatro ejemplos de cada cosa, cuatro ejemplos para que tú hagas tu libretica y digas, ah, yo voy a usar esta, este ejemplo que él puso. Entonces, lo primero que él dice es que entendamos eso, dónde se toman las decisiones. Cuando entendemos dónde se toman las decisiones, nosotros le hablamos a esa, a ese origen, pues, de la toma de decisiones. Y son cambios tontos, hay muchos, pero yo escogí esta. La primera es, no estoy seguro si esto es para ti, pero ya sabemos que al decir no estoy seguro si esto es para ti, yo no te estoy comprometiendo, no te quiero vender. Cuando uso la palabra pero, inmediatamente voy a tener tu atención. Tú vas a decir, ya va, pero, ¿cómo que no es para mí? ¿Qué viene después del pero? Pero tú sabes, para mí fue útil por esto y por esto. Lo segundo, eres de mente abierta. Tú debes ser de mente abierta, todos queremos ser de mente abierta, nadie quiere ser mente cerrada. Y ahí te vas y ves la reacción. Tú sabes de esto, cuando los que han tomado el curso con serio saben que el lenguaje no verbal es importantísimo en estas conversaciones. Luego, te imaginas viviendo en este sitio, yendo a la Toscana, manejando un Ferrari, te imaginas cómo te sentirías, qué sensaciones puede tener cuando tú tienes una casa, un carro chévere, puedes viajar, este, un buen salario, te imaginas ganando tanto. Esas son todas sensaciones positivas. y ese componente emocional te va a ayudar a tomar la decisión. Lo otro es, ¿tienes alguna pregunta para mí? No al respecto, es para mí. Dime directamente a mí qué quieres que yo te diga. Cosas como, ¿tú comprarías esto? ¿Por qué tú vendes esto? ¿Por qué tú haces esto? Ya personalizas, ¿verdad? La conversación. La otra es, vamos a dar pocas opciones para que la decisión sea rápida y eficiente. Mira, te voy a dar tres opciones, con cuál te sientes más cómodo. No 20 ni 30, ¿verdad? Y la última es, apuesto que tú eres como yo, que no te gusta hacer cola, que no te gusta esto, ahí nos volvemos a personalizar. Y fíjate, en este fluir de palabras mágicas, yo te estoy llevando a que tú tomes una decisión o por lo menos consideres lo que yo te estoy diciendo. Porque en mi mente los recuerdos que tengo es de sentirme bien, Sergio, me sentí bien con la conversación contigo. Tú no me quisiste vender algo. Por ejemplo, cuando usted... Palabras mágicas que no dicen que estás vendiendo algo, pero que al final sí venden algo. Sí. Y fíjate tú, tú lo haces. Cuando tú hablas de tu taller del secreto para conectar, que es excelente, tú has usado palabras como tú te imaginas poder conectar con tu audiencia. Claro. Convertirte en un Sergio Noveli con esta facilidad entre las pantallas. Gracias. Tú eres como pez en el agua aquí. A lo mejor si yo voy a coger tu curso, yo no me siento así, entonces yo me voy yo quiero entrenarme contigo, tengo cosas que aprender, pero tú no me estás diciendo compra, compra esto porque vas a ganar tanto. No, no. Tú me estás diciendo imagínate como tú frente a una cámara que ahora los teléfonos son acá. Imagínate conectando correctamente con tu audiencia. Todos queremos conectar de forma correcta. Entonces, usen palabras donde yo experimente. Acuérdense que las decisiones las tomamos dos veces. Uno en la imaginación y otro cuando decimos sí, voy a contratar, voy a aceptar esta oferta laboral y le digo a los empleadores también, vendan bien sus empresas y sus posiciones para que consigan los mejores candidatos que hay en el mercado. Buenísimo, Rita, excelente. Estas palabras mágicas, estas palabras que venden como dice el nombre o como se titula el libro en español, palabras maravillosas que nos van a ayudar no solamente en un trabajo digamos normal, de hecho ya Rita pues como ustedes vieron me vendió mi curso, gracias. El 15 de abril empezamos el próximo Siqueta en Dientes. Excelente, 100% recomendado. Por favor, pendientes. De verdad, Rita, gracias. Gracias. Pues de provecho para todos. Palabras de motivación dice alguien aquí para emprender efectivamente son palabras de motivación que debemos usar en nuestro día a día y que nos van a hacer cambiar también de pronto, ¿no? Incluso lidiar con tu pareja. Eso es correcto. O lidiar con tus hijos. Sí, usa las palabras correctas cuando vas a conversar con ellos, eso es correcto. 100% correcto. Mira, súper agradecida Sergio como todos los lunes que puedo compartir contigo porque además me pones a leer, ¿vale? Sí. Y entonces te pongo a trabajar, es verdad. Sí, pero siempre lo disfruto mucho. Gracias a todos los que se conectan, de verdad que súper agradecida por su fidelidad y la paciencia que tienen de escuchar esta conversación donde aprendemos todos. Un abrazo, Sergio, ¿ok? Gracias, mi querida Rita.